Puebla gana contra el encacho en agua caliente Con gol de Guillermo Martínez al último minuto al final del partido Y con eso estamos en la zona de repesca Y necesitamos ganar contra Mazatrán para seguir escalando a los lugares Y con eso estamos muy muy emocionados en la zona de repesca Y con eso enfrentaremos contra Mazatrán el día martes a las 7 en el estadio Cuauhtémoc Rafa incita que empata contra Atletico Saúl y Potosí Y con eso se aleja a la Liga Y incitan ganar los últimos partidos para estar en la zona de la Liga Y no estarían fuera de la Liga y estarán en el siguiente torneo Puebla sería el Mazatrán 2.0 De acuerdo con información de Luis Castillo de Récord Los dueños del Puebla contactaron con uno de los poderosos empresarios del noreste del país Para conocer la posibilidad de mudar al equipo A dichuar parte desde el territorio nacional El primer paso tal cual sucedió con el Mazatrán Es conocer la viabilidad de construir un estadio con un aforo para al menos 20.000 personas En caso que lo anterior sea factible La mudanza del equipo podrá avanzar rápidamente Hasta aquí termina la noticia del Club Puebla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!